Era Camilo Rosales, el amo de esta región De aquellos hombres cabales de muy buena conciencia Muy bueno para la barata Muy tierno para el amor Para jugarse la vida no le faltaba valor De Guataban, Buenos Ganes, todo su honor acruzó En busca de aquel cobarde y a su mujer ofendió Viene, viene, viene Al cañón de su pistola Tu venganza le juro Va para adentro Ya te agolgué va a cantar Sobre el caballo durmío Alguien le dio aquel aviso Cuando a Santana llegó El hombre aquel que usted busca Esta mañana llegó Las escuelas al caballo Con coraje le clavó Tiró el sombrero en el aire Y al pueblo se dirigió Y al frente a frente en la calle Una moneda sacó Esta moneda le dijo Tiene que limpiar Tiene que limpiar mi honor Cuando ella caiga en el suelo Dispararemos el oído Que la Virgen se acompañe Y a mí no me olvide Dios Rompió en silencio una bala Y el cielo se oscurelló Herido como una fiera Su rival se le dobló Pero cuando iba cayendo Su pistola disparó Y a ella bala certera Los puso a mano al oído Por en sus hombres norteños Triste canta un ruiseñor Y la gente fomentada Este era un vale de honor Julio Camilo Rosales Todo Santana lo vio Y a Terragón de Bacanora Sobre el caballo durmío Buscaban al M grande Andan detrás de esa tierra Y los perros adiestrados No dan con su madriguera Pa' como lo han hostigado A quien dedicó el corrido Siempre recordará el nombre De tu compadre querido Que ha provocado un coraje Por lo de Amado Carrillo Siempre que se llega al triunfo Atrás del bien El bien El M llegó a la meta Por eso es que se le hostiga Hizo el gobierno apresarlo Se le volvió co de hormiga Con menos voy a fumar Que no temen al peligro Saludo a mi compa cuatro El mejor de sus amigos Como hombre muere en la raya O en el filo de un cuchillo Quien sabe hacer bien las cosas Siempre hay que evitar problemas Y si apetece de la miel Hay bronca con las colmenas Y si estás bien con la ley Te protege de la tierra De esta tiempo es mi cuna Y lo que traigo es ganancia Al cabo mundo hay tejedas Para mí no hay esperanza Con este acuerdo de vivo Y no tengo por virata ¡Rata!